¡Gana miles de soles y despega este año con el premio estelar de Trome! ¡Completa el camino y gana hasta 20.000 soles! ¡Serán 200.000 soles en premio! ¡Busca tu cartilla hoy y mañana en tu diario! ¡Reclama tu cuponera gratis hasta el sábado 20 de febrero! ¡Raspa el scratch y recorta todos los cupones! ¡Pega los cupones que coincidan con los de tu cartilla! ¡Completa uno de los caminos y gana el premio que te corresponde al instante! ¡Trome siempre te da más! ¡Suscríbete al canal!